Hola, soy Ángel Fernández de la Selección Española de Balonmano. Soy dastillero, cerquita vuestro, y nada, a todos los niños y niñas del Colegio Público Mateo Escajedo, de Cadiceo de Camargo, os quería felicitar, porque me ha enchivado vuestro profesor de que lo estáis haciendo muy bien, que os estáis portando muy bien, estáis siendo muy responsables, que todos os estáis reinventando un poco, ¿no?, por esta situación. Y nada, felicitaros, que sigáis así, que ya queda poquito, y nada, mucha fuerza, mucho ánimo, ¿vale? Vosotros podéis y seguir así, que no me enteré yo. Un abrazo, adiós.